Alerta, fans de los matamarcianos y de los infiernos de balas, Grey's Counter GM llega a vuestras consolas y ordenadores dispuesto a saciar vuestra set de disparos y adrenalina. Un auténtico festival de balas y explosiones de colores en un arcade de scroll vertical de auténtico sabor clásico. Desarrollado por la japonesa Bikuri Software, este shooter de naves espaciales nos permitirá escoger entre 5 personajes distintos, de atractiva estética anime, cada uno con distintas habilidades de combate y dificultad. El objetivo será superar con éxito los 7 niveles de los que consta el juego en un desenfrenado viaje en el que no deberemos dejar en pie a ningún enemigo que se nos ponga frente a nuestra mirilla. Dispondremos de dos naves distintas para lograrlo, pero podremos conseguir hasta 14 vehículos desbloqueables a lo largo de todo el juego. Uno de los puntos más interesantes de Grey's Counter GM es su sistema Grey's Counter, una barra de energía que se recargará cuanto más cerca estemos de las balas enemigas, y que podremos liberar de forma explosiva contra nuestros adversarios una vez se haya rellenado. Un sistema bastante inteligente que fomentará que debamos emplear tácticas más arriesgadas para acabar con las hordas enemigas, sobre todo con los enormes Final Bosses que nos aguardarán al final de las fases. Las imágenes que estáis viendo son de la demo de la versión de Steam, la cual os recomiendo descargar cuanto antes para que podáis haceros una idea de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Os confieso que no soy en absoluto un fanático de este tan noble género de los videojuegos, y sin embargo he disfrutado muchísimo del ritmo y diversión que ofrece este juego. Y me queda bastante claro que la gente de Vicuri Software ha querido ir a buscar un amplio espectro de jugadores ajenos a este género, pues da la impresión que la dificultad del juego se adaptará muy bien a cualquier tipo de jugador, siendo permisiva con los neófitos y más desafiante con los más hábiles a los mandos. Un matamarcianos muy a tener en cuenta y que ya está disponible en PC a través de Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X y S y PlayStation 4 y 5. Y si os ha gustado este avance, recordad suscribiros y darle a like, ya que así nos ayudáis a difundir los trabajos de los estudios de desarrollo independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!